Antes le voy a presentar este que fue verdaderamente fatal, ocurrió en la carretera México-Toluca. Un camión de pasajeros perdió el control y se volcó. El saldo es fatal, 15 personas muertas y 21 personas heridas. Rescatistas y grupos de emergencia apoyaron a heridos de un accidente ocurrido a la madrugada de este martes en el kilómetro 38 de la carretera federal México-Toluca. El saldo hasta el momento es de 15 muertos, entre ellos 3 menores de edad y 21 lesionados que quedaron en esta pendiente ubicada en el municipio de Coyoacac, Estado de México. Que hubo el choque, que vinieron a auxiliar mis dos sobrinos. Vinieron desde la 1.40, 1.20, vinieron a auxiliar a los accidentados y sí, puntitos. Al parecer, el conductor perdió el control de la unidad debido al pavimento mojado y la neblina que baja en la zona durante la madrugada. El problema por el caso son las lluvias y el chispeo de la lluvia que queda nada más y es lo que provoca los accidentes. Porque por eso, como se dan cuenta, el pavimento está pero bien liso. En todos los carros, cuando tratan de patinar, de frenar, patinan. El autobús pertenece a una línea comercial que venía proveniente del Estado de Guerrero con dirección a Puerto Vallarta, Jalisco. El tráfico vehicular hacia la ciudad de Toluca se extendió por más de 10 kilómetros. Peritos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron la carpeta de investigación sobre el accidente. La circulación se reabrió cerca de las 9.30 de la mañana de este martes. Carlos Torres, Azteca Noticias.